La directora de la Escuela para la Innovación Educativa, Everis Coronel, se refirió a la proyección de actividades para 2015 y destacó la importancia del uso de las plataformas para la educación a distancia. Uno de los proyectos más importantes que hemos podido congregar es el doctorado en educación y estamos a la espera de que a fines de abril tener una respuesta definitiva respecto de la acreditación del doctorado para poder dar los primeros pasos que nos permitan el dictado de la carrera. Este es un proyecto muy interesante porque viene a complementar todo un trabajo de posgrado en el ámbito educativo que está desarrollando la Escuela para la Innovación. La escuela viene trabajando mucho en los aspectos virtuales, ha virtualizado a sus alumnos, ha virtualizado a sus docentes, pero este es un camino que se inicia y tiene una permanente evolución. Y creo que también como logro podemos exhibir que después de haber hecho un diagnóstico del trabajo en plataforma de los últimos cuatro años, estamos apoyando a los docentes para que hagan un mejor uso, un uso más pedagógico. Eso nos ha servido también para ser tenidos en cuenta a nivel nacional para participar del programa territorial de educación a distancia. Estamos a la expectativa de ver todos los beneficios que hoy el Ministerio de Educación ofrece a las universidades en la parte de educación a distancia para editar carreras con esta modalidad totalmente virtual. Y esperamos poderlas implementar a partir de este año. Se iniciaron oficialmente las actividades académicas en la UNCE. El acto oficial contó con la presencia de las autoridades universitarias. Se realizaron sorteos y un espectáculo para los jóvenes ingresantes. El programa educativo de adultos mayores lanzó la convocatoria a docentes para la presentación de propuestas de talleres y cursos de capacitación. Los interesados deben presentar sus proyectos junto a un currículum vitae hasta el 25 de marzo en la oficina del programa en el horario de 8 a 13. Se inicia la convocatoria del programa Volver a la Universidad que posibilita a los alumnos completar sus estudios a través de diagnósticos, reorientación y tutorías. Hasta el 30 de marzo los interesados pueden dirigirse a la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Del 20 al 24 de marzo se realizará el cuarto encuentro de teatro por la identidad nacional organizado por la Asociación de Actividades Teatrales Independientes de Santiago del Estero. El Paraninfo de la UNCE será una de las sedes de este encuentro. El Paraninfo de la UNCE será una de las sedes de este encuentro.